Bienvenido a la abeja radiológica. Te traigo ahora una nueva serie de capítulos donde te mostraré dónde aprender radiología, principalmente páginas de internet. Hablaremos también de algunos artículos, libros, cosas de importancia, dónde obtener los mejores conocimientos. Acompáñame. La idea es que si eres estudiante, técnico, radiólogo, licenciado en radiología, radiólogo, médico radiólogo, médico interno, cualquier persona de la salud, es importante que conozca estos temas. Asimismo, cualquier persona que esté interesada en la radiología, como paciente, pues también le será bueno. Bueno, comenzamos con nuestra primera página de internet. Esta se llama MRI Master. Te voy a dejar en la descripción el link de la página. ¿Qué es lo importante de esta página? Te trae aquí la página principal donde dice Resonancia magnética para los pacientes. Aquí te da una descripción de qué es la resonancia, historia de la resonancia y puede ayudarte a comprender este método de imagen. Como cualquier persona que seas. También trae un apartado de patología, donde vienen casos, tú presionas aquí al caso, en este caso es un glioblastoma multiforme, y te muestra cómo se ven las distintas secuencias, T2, axial, difusión. Todo esto está. Sin embargo, este apartado de patología no lo recomiendo mucho porque trae muy pocas opciones de patología. Realmente está en construcción. Vean cómo trae poquito de cerebro, abdomen muy poco y menciona aquí que vendrá algo más. Entonces, no tanto es importante. Características en imagen. Sí es importante ya que te menciona cómo se ven las cosas. Habla de física, de las diferentes secuencias y vean aquí, trae toda la secuencia y les muestra una imagen de la secuencia. Útil esta parte de características en imagen para diferenciar entre secuencias. Ya publicamos un video de las básicas, pero esto puede contribuir a que aprendas más. Una de las partes más importantes o la más importantes de esta página es la planeación. Esto es sobre todo útil para técnicos radiólogos, estudiantes de radiología, todos los que ya estén realizando este tipo de estudio. Vean cómo aquí empieza con el cerebro. Trae un video de cómo colocan al paciente en el resonador magnético. Después de eso, contraindicaciones, preparación para el paciente, posicionamiento del paciente, el localizador, cómo lo vas a poner. Vean aquí cómo se planifica una secuencia T2 en corte axial. Vean aquí, dice tiempo de repetición, tiempo de eco, los parámetros en los que debe estar el grosor de corte, el ángulo de inclinación, la dirección de fase, matriz, el FOB, el número de excitaciones, el gap. Trae toda la información que ustedes requieren aquí. Realmente los resonadores, los equipos ya traen ahí unos parámetros predefinidos. Lo que ustedes pueden checar, pues que sobre todo la planificación, la colocación del FOB, el campo de visión, cómo lo están colocando aquí, eso es muy útil. La otra, la dirección de fase, que la tienen luego, luego ahí en el aparato. Vean el FOB, el grosor de corte, eso varía, puede variar, depende del médico o de patología que tenga el paciente y variar a 3 milímetros, 4 milímetros. Pero vean, aquí les marca cuándo es axial, cuándo es coronal, cómo está planificado el corte coronal. Igual les maneja los parámetros de aquí abajo. Fusión, y aquí les marca las secuencias, un protocolo que ellos recomiendan. Localizador, el T2 transversal, T2 flare transversal, T1 coronal y así. La idea es que aquí tienen todos los protocolos. Cómo colocar el FOB, me parece muy una parte trascendental de esta zona. Por ejemplo, si ustedes aquí del nervio trigéneo, exploración. Igual indicaciones, contraindicaciones, colocando al paciente. La planificación, secuencia, esto es la clave. Que dentro de la planificación, pues depende para qué es el estudio. Aquí la orientación que les da de cómo colocar el campo de visión. Entonces, ahí tienen todos los protocolos. La parte más importante y más aprovechable es esto. En lo que nos platica de técnica, nos habla de resolución y calidad de la imagen, ancho de banda. El NEXT, el número de excitaciones. Y pues nos ayuda a entender la resonancia un poquito más a fondo. A veces no tenemos tiempo de esto, pero es importante saber esto. Van a comprender mejor todavía algo. Acá con la planificación, muy útil. Anatomía, la otra parte. Muy importante de esto. Por ejemplo, vean aquí. Selecciono un corte axial de cerebro. Y vean cómo tiene la serie de imágenes. Y vean ahí, le voy moviendo yo aquí con el scroll del mouse. Entonces, no ocupo un libro. No ocupo pagar en alguna página. Y aquí gratis. Puede dar esto. Trae de muchas regiones anatómicas. Vean. Hasta acá todo esto de anatómica. Muy bien. Y aquí de nuevo, pues no trae algo relevante. Dice que bueno, o sea, llegarán nuevas. Pero aquí es importante. Si ustedes dicen, bueno, está en inglés. Ya saben, podemos utilizar nuestra extensión de traducción de Google. Damos clic, traducimos la página. Pues ya tenemos en español la página. Gratis, muy útil. Planificación, técnica, anatomía. Todo acerca de resonancia. Muy buena página. Sígueme en la abeja radiológica. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!